En el marco de la Fiesta de Libre y la Cultura se rindió un homenaje al maestro Fernando Botero por sus 90 años de vida y su legado cultural para Medellín con un conversatorio, el cual contó con la participación de su hijo, Juan Carlos Botero. Estar presente en este reconocimiento es un honor para Juan Carlos, quien resalta el amor que tienen los ciudadanos de Medellín al trabajo de su padre. Ante todo, pues siento un orgullo muy personal y muy íntimo, muy grande, al ver la manera como quieren a la hora de mi padre acá, como la respetan, como la celebran y la hace todo el mundo, eso me encanta. Durante la conversación Juan Carlos aprovechó la oportunidad para reconocer la importancia que tiene para su padre el anuncio de la restauración que se realizará a las esculturas de la Plaza Botero y la recuperación que se realizó del mural Quinete con Caballo. Estoy particularmente deslumbrado con el mural que rescataron de Quinete que pintó mi padre en el año 60 cuando yo nací y es un mural espectacular, una proeza haberlo rescatado y está tan bien expuesto acá en el museo. Si no lo han visto, los invito a todos y a todas a que vengan a verlo, verdaderamente es una belleza, una energía maravillosa. Juan Carlos Botero hizo presencia en Medellín para el lanzamiento de su libro Hechos Casuales, que será presentado este domingo en el Orquideorama del Jardín Botánico a las 11 de la mañana.